Sí, por supuesto, creo que compartir una semana tan linda con todo el equipo va a ser algo muy bueno, como todas las que hemos disfrutado ya en este año. Bueno, ¿cómo te preparás para el partido de dobles en principio? Lógicamente es el primer partido que vas a jugar, sabiendo que enfrente vas a tener a dos tipos tremendos por su jerarquía y por lo que juegan dobles. Sí, bueno, nada, estamos pensando más en nosotros, ¿no? Creo que también tenemos un doble fuerte, sabemos que ellos van a ser un doble muy difícil, que son dos jugadores que vienen con mucha confianza además, así que sabemos que de ellos vamos a esperar lo máximo y también así que tenemos que dar lo máximo nosotros. Creo que yo me estoy preparando bien, muy bien, todavía no sé con quién voy a jugar realmente el doble, estamos practicando diferentes variantes, pero a nivel personal me siento jugando bien doble, goleando muy bien, sacando bien, entonces creo que la pareja puede ser fuerte, sea cual sea. Y te van cambiando, fue Edu en un momento, se había consolido el tema David, bueno, ahora la chance puede ser que sea Charlie también, pero no cambia el espíritu de lo que ustedes buscan, ¿no? No, eso es lo fundamental, ¿no? No solamente la amistad que hay en esta semana de esa unión grupal, sino creo que con todos los chicos me llevo bien durante todo el año y eso es buenísimo para que el día de mañana cuando estemos dentro de la cancha con un poco más de nervios, bancarnos mutuamente es algo fundamental. Por separado sí, pero ¿jugaste contra ellos juntos o no? Con Verdi y Stepanet. No, no, nunca jugué contra ellos, juntos no. ¿Qué te imaginas? Sabemos que son buenos, Stepanet viene a ganar los Open, Verdi se adapta bien aunque no juegue seguido, ¿qué te imaginas de un partido de dobles? Sí, tácticamente me imagino que son dos jugadores que van a venir todo el tiempo para adelante, jugar fuerte, Verdi se pega muy fuerte de fondo y Stepanet se mete bien en la golea, eso lo van a hacer muy bien seguramente, pero bueno, como te decía, hay que pensar más en nosotros y tratar de imponer nuestro juego. Bueno, lo último Horacio, te quiero preguntar, cuando lo ves a Nadal jugando como juega, terminando el año como termina, cada vez vale más Viña del Mar, cada vez te va a dar más orgullo lo que hiciste. Y pido que no pierda más, y también que no me toque más, porque está jugando a un nivel increíble, está creo que en su mejor momento tenístico.